...de la ciudad. Hablábamos de lo que sucedía hoy en Avellaneda, el 5500. Bueno, ¿qué es lo que sucede, Tommy? ¿Cómo está todo a esta hora? Sí, chicos, el fuego está totalmente controlado. Estamos aquí con el oficial Patricio Hidalgo, de Bomberos Zapadores. Bueno, Patricio, ¿cómo ocurrió este incendio? ¿Lo pudieron apagar rápido? ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, siendo las 6.25 de la mañana, recibimos el llamado hacia el cuartel Zona Sur de Rosario, dando cuenta de un incendio en una vivienda, constituidos en el lugar. Bueno, pudimos comprobar que se trataba de un incendio generalizado sobre un galpón en donde se hallaban artículos hogareños. ¿Había mucha chapa también? ¿Eso fue que produjo el fuego? No, hubo, había lo que eran freezers nuevos, cocinas, todo. Esta familia venía guardando equipamiento para hacer un microemprendimiento, así que bueno, todo eso sufrieron pérdidas. ¿Cómo se produjo el incendio? Aún es muy preliminar, estamos en etapa investigativa, así que hasta no terminar con todas las tareas no sabemos a ciencia cierta cómo se pudo haber producido. Las llamas fueron de grandes dimensiones, alcanzaron hasta el árbol, ¿no es cierto? Sí, bueno, por la cercanía que tenía la vivienda con el árbol, fue afectado parcialmente, así que bueno, ya está totalmente controlado. Veíamos que hace un ratito lo último que terminó en apagar fue el árbol. Sí, bueno, en medio de las tareas de extinción le mandábamos un poco de agua para refrigerarlo y que no se siga acrecentando, pero bueno, la tarea principal en este momento era apagar el incendio de la vivienda para que no se propague. ¿Las personas pudieron salir a tiempo? Sí, en el lugar no se encontraba solamente la propietaria del domicilio que se iba a trabajar al momento del incendio. Para remarcar, pérdidas totales, ¿no?, en el galpón. Sí, en el galpón sí pérdidas totales, en el resto de la vivienda se logró contener la propagación. Gracias. No, por favor. Bueno, hasta allí la palabra de Patricio Hidalgo, de Bomberos Zapadores, remarcando esto, lo importante que el fuego no llegó hasta la vivienda de al lado, pero sí en el galpón este pérdidas totales. También hay que destacar que no hay personas heridas, pudieron salir a tiempo. Y hablando del tránsito, repetimos, Avellaneda, mano al norte, sigue el tránsito cortado por un camioneta de la policía que sigue trabajando aquí en el lugar. Están ultimando las tareas y ya en minutos se va a liberar el tránsito aquí a Avellaneda al 5.500. Bien, Tommy, a tener en cuenta, entonces, una situación que se empieza a controlar, bien como vos decías, que en un rato va a estar liberado el tránsito y seguramente...